¡Suscríbete al canal! Mirá, acá nos dicen una pequeña cosita, ¿viste? La ignorancia abunda por cualquier página de internet sobre esta pregunta ¿Por qué odio a los cholos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Que vivan los cholos! Con este vamos a 17 programas ¿17 programas? Sí, 17 programas Y si quieren llamar, también pueden llamar desde su teléfono fijo al 423-78-85 423-78-85 ¿Fue una idea entre nosotras? ¿Qué estábamos hablando con la Mayri y la Bibi? Suponamente teníamos que venir a un taller nosotros No queríamos hacer el taller ese Y que vos podemos hacer salir el profe Y vos, te vas a pensar Sí, te vas a pensar ¿Vos manejas los controles técnicos? Sí, ella sí Y vos hablás, ustedes hablás, digo Sí, sí Y él anima Claro Todos los cumbres Todos los cumbres Vamos chicas, vamos Aguantela chicas Quiero mandar un saludo a los chicos de varios que hicieron un buen trabajo en la América Rosa Ah, la América Rosa El REC salió bien Primero sacaron el primer premio ¿El mismo? ¿Fue el segundo? ¿El tercero? ¿El segundo? No Primero, el primer día fue el tercer premio El segundo fue el segundo premio Y el tercer día, el primer premio Fue muy bien Yo lo felicito Un aplauso Perdón por la ayuda del tercero a la Rosa Que hicieron todos su trabajo para hacer la Carrosa Mi nombre es Hugo, tengo un programa de los domingos de 12 a 14 horas De 12 a 14 horas, todos los domingos Todos los domingos Voy a seguirme escuchando música a esta hora de la tarde Para la amiga Jenny que está en sintonía a esta hora de la tarde ¿Cómo te sentís trabajando acá en la radio comunitaria La Voz del Cerro? Y se podría decir que muy bien me siento ¿Por qué? O sea, la manera de que uno ya radio libre Acá esperamos que vengan los muertos Todas las almas de nuestros difuntos Abrimos las puertas, las ventanas para que entren Los celtas eran al contrario Ellos cerraban las ventanas Se vestían con ropas oscuras Bueno, las casas estaban todas las ventanas cerradas Porque ellos les temen a las almas de los muertos Y ellos creen que... Para que no entren los muertos Lo primero que nos preguntamos nosotros es ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Pero de golpe, cuando venimos acá Y sabemos que es una radio comunitaria Gente como nosotros Que siente, que piensa Y que quiere las mismas cosas que nosotros queremos Entonces, eso como que nos alienta Para hacer el programa Y nos rompe los temores Nos rompe las barreras Comerciantes y contrabandistas de Buenos Aires Aceptaron de buena gana a los ingleses Y hasta incluso iban recibiendo clases de inglés Entre esos, bueno, Sánchez de Thompson Marco del Pon Martínez de Oz Todos los apellidos Todos los apellidos que continúan hoy, ¿no? No solamente trabajamos el tema de violación De los derechos humanos en la dictadura Sino también, bueno, los derechos humanos Ahora en democracia El derecho a la salud, educación, trabajo, etc. Ese es el tipo de comunicación, de mensaje Que intentamos dar de este programa, ¿no? Algo diferente a lo que sale cotidianamente En el resto de los niños Entonces los chicos, los hijos, la mujer Todo eso querían hacer el velorio Querían hacer un velorio en su casa Y la policía no nos permitió La policía no nos permitió hacer el velorio Entonces lo que hicieron ellos es encadenarse Se encadenaron a las puertas, a las ventanas No dejaron que la policía entrara Subieron a las terrazas Comenzaron a tirar cosas a la policía Para que respeten Y respeten los dos días de duelo de ellos Para poder pelar el cadáver de su abuelito Sabemos que la gente escucha esta radio Porque es la radio del barrio Entonces eso también es una satisfacción De saber que ellos nos están escuchando No es que nosotros estamos hablando Y nadie nos escucha Y estar en un barrio es importante Y por eso los mensajes que damos Y que intentamos dar Tienen que ser claros Y que se entiendan Bueno, y que se entienda el posicionamiento También que nosotros tenemos Realmente nosotros no tenemos No hay ningún afán de lucro Ni de ser ricos o famosos A través de la radio, digamos La cuestión es llegar Tener este medio alternativo de comunicación Y bueno, llegar a escucharnos Y escucharlos Y bueno, llegar a escucharnos